Para salir el lucero Canta el pájaro silvestre Para salir el lucero Se ve llevar al ranchero A la cintura el machete A la cintura el machete Y va a trabajar al potrero El ranchero es campesino Que su tierra la labora Que su tierra la labora El ranchero es campesino Así será su destino Porque ilumina la aurora Porque ilumina la aurora A la tierra de un potocino A veces este ranchero Siente grandes ilusiones Siente grandes ilusiones A veces este ranchero No tendrá para calzones Pero avienta hasta el sombrero Pero avienta hasta el sombrero Oyendo todo carrosones Ay, ay, ay Ay, 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 ay Gracias.